Hola, te doy la bienvenida al ejercicio de Planea. Observa cómo se realiza para que posteriormente realices uno. ¡Bienvenido al ejercicio de Planea! Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al ejercicio de Planea número 16. El ejercicio de esta semana dice, ¿cuál es el resultado de realizar las siguientes operaciones? 5 más 3 por 8 entre 2 más 5 más 8 más 5 por 3 más 120 elevado a la 0 menos 3. Acompáñame al pizzerro. El ejercicio de esta semana nos pide realizar una jerarquía de operaciones. La importancia de la jerarquía de operaciones radica en poder llegar a uno y solo un resultado posible. Ya que de realizar las operaciones en el orden que nosotros queramos, nos implica llegar a diversos resultados. Por lo tanto, la regla de la jerarquía de operaciones nos dice que lo primero que tenemos que realizar es lo que esté en los paréntesis, en las llaves o corchetes. Posteriormente, realizarán las raíces y potencias. Posteriormente, la multiplicación y división y por último, la suma y resta. Siempre considerando que las operaciones se van a realizar de izquierda a derecha. En este caso tenemos las siguientes operaciones. Nos dice, 5 más 3 por 8 entre 2 más 5 más 8 más 5 por 3 más 120 elevado a la 0 menos 3. Bueno, en este caso, vamos a identificar primero si tenemos paréntesis, corchetes o llaves. Vamos a observar las operaciones y nos vamos a dar cuenta que no tenemos los paréntesis, las llaves o los corchetes. Posteriormente, vamos a ver si hay raíces o potencias. Observamos nuestras operaciones e identificamos solamente una potencia. La que dice 120 elevado a la 0. Hagamos esta potencia. Sabemos que todo número elevado a la potencia 0 siempre nos va a dar como resultado 1. Ahora, colocamos el resultado, pero vamos a bajar toda la operación. Dice 5 más 3 por 8 entre 2 más 5 más 8 más 5 por 3 más... Acá ya realizamos la operación de 120 a la 0, nos da 1. Por lo tanto, es más 1 menos 3. Posteriormente, identificamos las multiplicaciones y divisiones. Vamos a darnos cuenta. Acá tenemos una multiplicación y división. Recordemos, por favor, la regla que dice que hay que realizar las operaciones de izquierda a derecha. Las que se encuentren con la misma jerarquía. Como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, vamos a realizarlas de izquierda a derecha. Por lo tanto, tenemos el 5 más 3. Luego, 3 por 8, 24. Entre 2, 12. Más 5, más 8. Más, acá está otra multiplicación. 5 por 3, 15. Más 1, menos 3. Por último, una vez que ya tenemos los resultados de las multiplicaciones y divisiones, hagamos las sumas y restas. Solamente acá ya vamos a observar que tenemos sumas y una resta. Dice 5 más 12, 17. Más 5, 22. Más 8, 30. Más 15, 45. Más 1, 46. Menos 3. 43. Por lo tanto, el resultado de estas operaciones, aplicando la regla de jerarquía de operaciones, es 43. Espero te haya sido de ayuda y espero también que puedas resolver el ejercicio espejo de esta semana. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!